Cacho, ¿cómo me veo? Ah... Joder, si tienes ulti, esa puta rica. ¿Tú ulti llegas hasta acá, verdad? No, llega hasta acá. No, llega hasta acá. Métete aquí, yo te digo nada, tira. Tírala. No hay nadie, no agarra a nadie. ¡Eres predecible, Chambers! ¡Eres una rata predecible! Es que no sabes jugar. Todos los Chambers juegan igual, hermano. ¡Que Wombo Combo, marica! Es que no me escucha nada, lo vi cuando le tiraste la habilidad. ¡Dame, dame!